¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡What? ¡Hey! ¡Hola, gente! ¿Qué tal estáis? Soy MrCloro10 y estamos por aquí, de vuelta por el canal en un vídeo muy especial donde os enseñaré, por fin, el tiempo del mapa de Grefg, donde el ganador se lleva un pico y pienso honestamente que este tiempo puede ser el top 1 No sé si será World Record, si es World Record pues GG, si no lo es, pues felicidades al que me haya superado, la verdad es un tiempo mejorable, pero es un tiempo bastante bueno, en fin gente sea o no sea World Record, he estado dedicándole muchas horas al mapa, por eso he estado subiendo vídeos a Youtube, si sois nuevos por el canal podéis suscribiros, si sois bienvenidos, estamos muy cerca del millón de suscriptores, así que os agradecería muchísimo que aunque no ganemos el top 1 del torneo, pues mira si llegamos al millón de subs que nos queda poquito pues sería increíble, la verdad, ahora sí que sí, os dejo con mi tiempo final del mapa de Grefg de su skin Si me hago 1.46 me hago una p*** esta noche Y si no, me hago 3 ¿Te imaginas que es este el record? ¿Te imaginas? Lo dejo literal, en plan, dejo eso ¡Oh! 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 ¡Gracias!